Pueblo mío, estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el dolor Siento triste con valida Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que será? Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Pero es mi vida y yo tengo que malestar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mía vida? Y los hará ¡Volsa tú! Ya domani Y será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Amor mío Amor mío, me llevo tu sorrisa Amor mío, me llevo tu sorrisa Que fue la cuenta de mi amor y primero Amor te lo prometo Y cuando no lo sé Y cuando no lo sé Amor yo no sé Que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hay dos astuto, poza nieve A domani se verá ¿Y será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Crecerá de mi vida ¿Qué será? Por la noche en mi phim Un saliente solar y una niña de mi pueblo llorará